Hola imbéciles, vamos a resolver el cubo de Rubik de una manera sencilla y eficiente con movimientos lógicos utilizando más el cerebro que la memoria, aún así habrá que memorizar algunos pasos, patrones o movimientos poquitos pero fáciles para cualquiera que tenga algo de cerebro, que no sea un encefalograma plano El cubo tiene monocolores, bicolores, por ejemplo monocolor verde, bicolor, blanco rojo, tricolor, azul rojo amarillo y no hay nada más, en los laterales no hay nada, hay gente que puede pensar que cada pieza del cubo tiene 6 colores no, y cada cual es única y va en un sitio al final de cuando se resuelve el cubo ¿Cómo empezamos? Vamos a hacer esta cara, yo quiero hacer esta, el centro indica el color verde esta de aquí va a ser naranja, esta de aquí va a ser blanco, porque los centros no se pueden trasladar a ningún lateral ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos esta cara verde? Primero vamos a hacer la cruz, esta, esta, esta y esta vamos a ponerla verde ¿Cómo se hace? Bueno, tenemos que poner todas así aquí abajo para que sea fácil, para ustedes si ustedes están ya sobrados en el cubo no hará falta, pero para que sea fácil entonces, hacemos así, ¿vale? giramos aquí para poder, ¿ven? van a ver lo que voy a hacer si está aquí, yo voy a girar para bajar esta, haría así pero entonces muevo esta de aquí ¿vale? entonces la giramos aquí abajo para que no moleste y ahora bajo aquí la pieza y ya tenemos las dos otra, a ver, aquí hay otra pieza esta para bajarla hay que hacer así entonces voy a girar la cara baja, la cara inferior, para poder bajar la pieza ¿vale? ya tenemos las tres, uno, dos y tres y ahora esta de aquí, que también está en este lateral bueno, simplemente se baja, esto con un poco de práctica lo hacen tan fácil como yo ahora están con su cubo ahí, no saben muy bien cómo pero fácil, con practicar durante unos minutos lo tendrán y ahora gracias a esto solamente tenemos que ir girando por ejemplo, esta de aquí es verde-naranja y hemos dicho que los centros determinan el color de la cara entonces hay que respetarlo no vale con tener todo verde, aquí un variado de colores rarísimo en el lateral de cada verde no, no, tiene que estar bien entonces esto ahora con girar 180 grados, es decir, dos cuartos de vuelta tenemos arriba verde-verde uy, perdón, aquí me he confundido lo volvemos a poner abajo, está todo bien que no lo he puesto en su cara vamos a la cara naranja, ahora verde-naranja-naranja y ahora ya sí, subimos aquí arriba y tenemos verde-verde-naranja-naranja vale, fácil esta de aquí, blanco, está blanco con blanco bien, pues giramos 180 grados y tenemos verde-verde, blanco-blanco correcto rojo con rojo pues lo mismo giramos y rojo con rojo, verde con verde vale y aquí igual podría estar aquí bueno, pues simplemente ir girando la cara inferior hasta colocar la verde con su color si esta es verde-amarillo pues con su color amarillo como digo, se pone y ya está y luego se da media vuelta vale, ya tenemos la cruz con los colores laterales que corresponden ¿cómo se ponen las esquinas? por ejemplo esta de aquí es roja-blanca esta yo si la subo ya está bien colocada rojo-blanco con su verde pero me habría llevado la que hemos colocado anteriormente en el lateral de manera que lo que hacemos es lo siguiente es esta de la que estamos hablando no está aquí esta es verde pero está mal puesta la escondemos para que así al bajar podamos colocarla bueno, que si lo hubiésemos dejado aquí se hubiese venido para atrás al bajar esta cara vale y ya está bien puesta hacemos lo mismo con todas siempre poniéndola poniéndola si está bien colocada en su sitio si no, por ejemplo está aquí no está bien colocada esta es verde-amarillo-roja nos vamos a la cara que tenga amarillo y rojo cuando digo la cara que tenga amarillo y rojo pues que esté en medio amarillo-amarillo-rojo-con-rojo y el verde cuando la subamos con verde vale ¿cómo hacemos esto? vamos a bajar la cara que tenemos aquí para que así dejándola justo debajo porque esta de aquí si la subo no queda bien no queda el verde para arriba vale quedándola justo debajo al girar esta cara hacia abajo para ubicarla ven esta de aquí se nos va a desplazar para atrás cogiendo la orientación que tiene que tener que al subirla está correcto esta de aquí lo mismo vamos a bajarla estamos en amarillo-naranja bueno, esta no está bien aquí naranja-naranja amarillo-con-amarillo vale entonces vamos a bajarla y ahora al girar está correctamente ubicada naranja-naranja amarillo-amarillo con verde siempre poniendo la pieza verde debajo bueno, aquí está en el sitio pero mal ubicada simplemente hacemos lo mismo pero para quitarla bajamos la cara que es y solimos traer la cara después de haber sacado la pieza y ahora la ponemos debajo y al girar está bien ubicada a veces puede pasar lo siguiente bueno, ahora está bien ubicada y la debería de subir vale estaría ya bien hecho pero para que lo vean para que lo vean o sea que luego los más tontos me den muchas vueltas por solamente haberlo dicho oralmente puede haber pasado lo siguiente vale puede haber pasado que la pieza esté de esta manera con el verde hacia abajo si está con el verde hacia abajo pues no la podemos poner vale entonces subimos no la podemos perder de momento y lo que hacemos es el movimiento que hemos hecho de ponerla debajo la verde de la esquina pero como antes hemos tenido suerte nos ha quedado inorientada pero puede pasar esto que al hacer el movimiento siga quedando mal orientada simplemente con hacerlo dos veces subes otra vez vuelves a ponerlo debajo giras y ahora ya que ha bien orientado entiendo lo que hay que decir puede ser que o esté bien la pieza entonces la ponemos aquí bajamos la cara y la colocamos puede ser que la pieza esté mal orientada en un solo paso entonces la ponemos la ponemos aquí debajo al hacer el giro y volver para acá ya estaría bien puesta o puede ser que esté mal orientada en dos pasos es decir que al hacer este giro en lo que acabo de decir queda una así mal puesta entonces la sacamos aquí volvemos a subir la cara la volvemos a poner debajo y volvemos a hacérselo ¿vale? es sencillísimo bueno ahora ya que tenemos esto hecho si usted ha sido capaz de hacer esto bien usted del todo no está ya perdido en un oligofrénico pero si no ha podido practique porque si no puede no va a seguir con lo que queda después vamos a conseguir poner las piezas que hay en la cara central en la cara intermedia porque ya hemos hecho la cara inferior está el completo en la cara intermedia le quedan cuatro piezas porque nos hemos preocupado de que la central sea la que corresponde ¿vale? entonces buscamos arriba una que no tenga azul y que esté en un lateral porque si tiene azules que va a ir arriba la central de arriba dice que es azul y las que vamos a poner aquí como no están arriba ni tocando con las arriba no pueden llevar azul ¿vale? buscamos una pero aquí tenemos amarillo rojo nos vamos por ejemplo bueno por ejemplo nos vamos a la cara amarilla porque está superior ¿vale? acuérdense la superior la cara amarilla está aquí ¿vale? si la pieza está aquí lo que tenemos que hacer siempre es ponerla en el lado contrario aquí está el centro amarillo ponerlo en el lado contrario ¿vale? esto acuérdense es importante porque esta pieza es la que va a acabar colocándose en el sitio que corresponde esta es amarilla roja el sitio amarillo rojo es este amarillo rojo ¿vale? lo dice la cara lo dice incluso la pieza inferior amarillo rojo amarillo rojo ¿vale? entonces ¿cómo hacemos esto? vamos a sacar esta pieza de aquí sustituirla por la que hemos puesto aquí detrás giramos entonces hacia la derecha este es el algoritmo esto es un algoritmo muy sencillo giramos hacia la derecha subiendo esto verde giramos hacia la derecha la cara superior ¿vale? y ahora bajamos lo que hemos subido antes de la cara frontal dejando otra isla verde en su sitio ya hemos hecho todo porque ahora lo que queda es poner la verde que hemos sacado que está aquí detrás la vamos a poner encima para colocarla donde corresponde ¿se acuerdan cuando colocábamos la verde debajo para hacer el movimiento? bueno pues aquí lo mismo pero al revés ¿vale? entonces estamos trabajando sobre la cara amarilla tenemos la verde aquí falta la verde aquí abajo la ponemos encima girando la cara superior ¿vale? verde está aquí falta aquí debajo bien y ya está simplemente ahora con esta verde girar su cara hacia la que está orientada mira hacia acá bueno giramos esa cara y subimos las verdes ¿vale? ¿y cómo colocarían ustedes ahora las verdes juntas? pues sencillamente haciendo así no piensen en girar hacia la derecha solamente ya tienes esto así pues ya está pones encima la verde y ¿cómo pones estas tres verdes junto a la otra? pues girando esa cara no tiene nada más y ya tenemos la amarilla y la roja juntas ¿vale? hacemos lo mismo para las demás que necesitemos por ejemplo esta es amarilla naranja pues este es el lado amarillo como he dicho la amarilla hay que ponerla en el lado contrario aquí ¿vale? y como es amarilla naranja va aquí al lado derecho antes la hemos puesto en el lado izquierdo ahora en el lado derecho haciendo en el lado izquierdo el movimiento así para sacar esa ahora hay que hacer lo contrario para sacar esta de aquí ¿vale? subimos girando hacia arriba en la que queremos quitar si es en la derecha pues el giro hacemos luego el giro al contrario arriba ¿vale? es decir antes hacíamos así y así pues ahora lo que hacemos es lo contrario ahora giramos así y así coño me cargo los cubos vale ahora que hemos hecho esto las dos verdes que han quedado aquí pues las volvemos a poner junto a las verdes quedándonos la otra verde por allí suelta ¿cómo la colocamos? como he dicho antes estaba aquí la hemos puesto encima de la verde que falta pues ahora la verde falta aquí vamos a mover esta de aquí encima de la verde que falta y ya está la cara hacia la que mira que es hacia la derecha la giramos la giramos hacia atrás un cuarto con esto conseguimos subir estas dos verdes a las cuales ahora le podemos integrar la otra pieza el otro bloque que nos faltaba lo bajamos y ya tenemos amarillo-naranja manteniendo la que estaba aquí antes y manteniendo el resto del cubo con su estructura el resto inferior del cubo con su estructura natural vale pues vamos a hacer lo mismo con las demás ¿qué nos queda? naranja-blanco ponemos el blanco al contrario en el lado contrario de la cara que es el naranja está a la izquierda pues levantamos el lado izquierdo hacia arriba el lado izquierdo hacia arriba subiendo estos tres verdes echando el verde para atrás y ahora ya bajamos y dejamos los dos verdes con los coleguillas así que podemos poner ahora el verde encima de donde faltaba girar su cara para colocarle encima y bajarlo otra vez es exactamente lo mismo ¿qué más nos falta? nos falta blanco-rojo el blanco-rojo tenemos el rojo aquí ponemos el rojo al lado contrario centro-rojo lado contrario el blanco está aquí a la izquierda pues otra vez igual subimos la cara frontal un giro hacia la derecha el pulgar va hacia la derecha otro giro hacia la derecha en la cara superior y devolvemos la cara frontal a como estaba originariamente si es que el puño que era o jugo de mierda nos lo deja vale teniendo la verde aquí detrás y teniendo un hueco aquí la ponemos encima y al hacer un giro de su cara la cara en la que mira haciendo un giro un cuarto de giro ya podemos ubicarla encima de las verdes que hemos subido y volverlas a colocar en su sitio ya tenemos la cara inferior y la cara intermedia bien puesta vale que nos queda nos queda se ha conseguido ya hasta aquí ya ha pasado bueno es como si tuviese ya casi título universitario vamos a sacarnos el máster que es colocar la cara superior la cara superior da más problema da más problema porque son más movimientos a recordar y se pueden simplificar quizá un poco menos pero son en realidad hacer el cubo pues no más de cinco algoritmos sencillos vale tenemos suerte en el aspecto de que nos puede haber pasado después de haber hecho las dos líneas inferiores las dos caras inferiores nos puede haber quedado en el centro por ejemplo en este caso es azul vale estamos hablando de azul porque el que yo he empezado en el verde es azul si hubiésemos empezado en el rojo ahora estaríamos haciendo naranja nos puede quedar en mi caso un azul en el medio vale si nos queda un azul da igual la orientación ahora si no la siguiente opción es que nos quede una L una L es esto pero la L hay que ubicarla así vale hay que orientar el cubo siempre con la L así me da igual que lo hagan moviendo el cubo que lo hagan girando la cara superior así vale entonces si tenemos la L lo dejamos orientado así hacemos el paso igual que haríamos si no tuviésemos nada si estuviésemos solamente la del medio podemos tener una línea central así una, dos y tres de color azul de manera que la orientaríamos así vale si está la línea así no así vale tiene que ser así y ya la siguiente opción es que tuviésemos ya por suerte toda la cruz azul como no lo tenemos y tenemos la L que es el segundo punto el primero es el medio solo el segundo es la L y el tercero la línea central el cuarto es la cruz lo digo así porque es el orden de aparición vale si yo hago ahora los movimientos que voy a realizar voy a formar una línea central vale van a verlo miren se gira la de atrás a la derecha vale la de atrás a la derecha se gira la lateral derecha hacia la derecha se gira la superior hacia la derecha vale y ahora hacemos lo contrario pero no exactamente igual porque si no nos quedaría lo mismo hemos hecho atrás derecha superior uno, dos y tres y todos hacia la derecha pues ahora vamos a hacer dos, tres, uno hacia la izquierda es decir uno, dos, tres pues ahora hacemos hacia la izquierda hacia la izquierda y la de atrás hacia la izquierda así hemos conseguido una línea central que como digo no hay que ubicarla así hay que ubicarla así y repetir lo mismo otra vez así que lo hacemos hacemos girar hacia la derecha atrás girar hacia la derecha en la cara derecha girar hacia la derecha en la superior y ahora revertimos empezando por la cara derecha luego la superior hacia la izquierda la trasera hacia la izquierda y ya tenemos tenemos la cruz central buscando coincidencias de caras buscando las que son las que tienen que ser bueno, en este caso ha quedado perfecto ¿vale? ha quedado perfecto pero vamos a hacer una cosa para que si no les ha quedado perfecto es decir me refiero a quedado azul naranja azul amarillo azul rojo azul blanco pero esto no siempre pasa a veces puede suceder lo siguiente puede suceder que tengamos dos iguales y dos desiguales o dos iguales opuestas y dos desiguales pues opuestas también ¿vale? en tal caso lo que haríamos sería este movimiento este movimiento lo que hace es digamos cambiar cambiar la posición de las que tendríamos al revés sin alterar el resto del cubo lo que se hace aquí entonces es se baja se baja la cara la cara derecha ¿vale? se gira hacia la derecha se sube se vuelve a girar se baja se gira dos veces más y volvemos a ubicar y ahora lo que tenemos es todo desordenado porque como lo teníamos bien pues se nos ha desordenado si lo tuviésemos desordenado lo tendríamos bien entonces ahora tenemos aquí coincidencias de caras pues blanco con blanco pero vamos a buscar porque siempre mínimo hay dos ¿vale? tenemos ahora amarillo y naranja si nos hubiesen quedado opuestas cogeríamos una de ellas que esté bien y haríamos el movimiento si nos quedan juntas cogemos la que esté bien de la izquierda es decir una y dos por la de la izquierda y lo hacemos otra vez este movimiento que hemos hecho que sería como he dicho vamos a bajar la cara de la derecha girar hacia la derecha subimos la cara volvemos a ir a la derecha bajamos la cara giramos dos veces y ya volvemos a colocar y ya está la cruz hecha parece que mal pero en realidad recuerden que hay que colocar siempre buscar la coincidencia y verán que blanco, naranja, amarillo, rojo vale, correcto ¿qué nos queda? colocar las esquinas de aquí arriba hay que colocar cada esquina con el color que le corresponde no con la orientación primero con el color es decir aquí esta está bien azul porque va arriba azul rojo porque va al lado rojo y blanco porque va al lado blanco no está bien colocada pero está o sea no está bien orientada pero está bien colocada esta de aquí no lo está porque tiene naranja y aquí no hay naranja en ninguna de las caras entonces esta por ejemplo que está bien colocada la vamos a dejar así vamos a utilizar la que está bien colocada dejándola a la izquierda de nuestra orientación del curso vale aquí está bien colocada está aquí y para cambiar la orientación de estas piezas que no están bien colocadas vamos a hacer el algoritmo más sencillo y el más elegante que teniendo esta a la izquierda recuerden siempre a la izquierda de la cara que estamos utilizando que es la buena es la que le queda a la izquierda esta no sería una buena postura ni esta ni esta ni esta es esta vale hacemos el siguiente movimiento subimos la cara derecha lo cual nos hará ver las tres líneas verdes esta es muy fácil porque es muy visual tres líneas las tres piezas verdes y ahora sacamos la superior haciendo este giro vale nos queda aquí vale ahora hacemos lo mismo pero con la izquierda subimos esta pero devolviendo hacia allá vale y nos ha vuelto a unir la que teníamos aquí bajamos esta para que nos quede guardado y ahora devolvemos esta para que nos quede guardado vale con esto hemos conseguido bueno hay que ubicar las caras siempre siempre que nos coincida recuerde ubicar las caras y ahora lo que hay que hacer teniendo esta ven que sigue estando en su sitio azul arriba rojo blanco tal aquí ha quedado todas bien azul rojo amarillo amarillo naranja azul blanco naranja azul si no hubiesen quedado bien es porque igual que al principio había que repetir las cosas una o dos veces en función de la orientación habría que volver a ubicarse así como estamos que esta estaba bien y volver a hacerlo vale haríamos otra vez y ya si quedarían bien ubicadas estas tres porque con este algoritmo lo que hacemos es intercambiar la posición de las tres piezas cambiándolas vale manteniendo siempre esta y ahora ya solo tenemos que resolver el cubo como se resuelve el cubo el movimiento quizá el más fácil de todos porque lo hace ya mecánico aunque puede ser peligroso puedes acabar desresolviendo el cubo si no te fijas bien entonces lo que hacemos es la que está bien a la izquierda aunque bueno no está bien bien con los cabros a la que está bien a la izquierda y hacemos esto bajamos la pieza vale este movimiento solamente son cuatro movimientos en realidad es lo mismo bajamos la cara derecha giramos la cara inferior hacia allá devolvemos la derecha a su posición y hacemos así vale devolvemos también la inferior a su posición nos tiene que quedar una que sea la que va aquí tiene que quedar azul, rojo, amarillo en esta pieza como no ha quedado así volvemos a hacer lo mismo bajamos giramos hacia la izquierda subimos y volvemos hacia la derecha y ahora ha quedado azul, rojo, amarillo vale una vez lo tenemos bien lo que hacemos es ojo con esto solamente girar la cara superior hacia adelante ven que se está escuagiendo el cubo pero luego está todo bien hecho ustedes simplemente mantengan la calma y traemos otra esquina que esté mal si esta está bien pues traemos otra girando solamente la cara superior vale hemos ubicado esta giramos la cara superior y hacemos exactamente lo mismo es decir bajamos giramos hacia la izquierda subimos devolvemos hacia la derecha no nos ha quedado azul arriba vale volvemos a hacerlo subimos giramos hacia la derecha y ahora si tenemos azul, amarillo, naranja correcto bueno bueno pues giramos la cara superior otra vez hasta traer otra que esté mal esta está mal o sea está en su posición pero está mal orientada y hacemos exactamente lo mismo bajamos tiramos a la derecha subimos devolvemos a su posición no está bien pues bajamos tiramos a la derecha subimos devolvemos a su posición ¿No está bien? Pues bajamos otra vez, giramos a la derecha, subimos, devolvemos a su posición No está bien, bajamos, giramos a la derecha, subimos, devolvemos a su posición Y ahora está bien, está bien, azul, naranja, blanca, nos queda solamente una pieza Y todas las demás que hemos descuajerido del cubo, pero esas se van a resolver ahora mismo solas Vamos a poner esta en su sitio, en su sitio con su orientación, haciendo que lo mismo Bajamos, giramos a la derecha, subimos, devolvemos a su posición Giramos, derecha, subimos, devolvemos Giramos, mierda de cubo, giramos a la derecha Y otra vez más Y con esta ya sí, tenemos el cubo resuelto ¿Que no? Bueno, si no son capaces de ubicar esto, no sé cómo ha llegado hasta aquí Pongan las blancas con las blancas Y ya está, el cubo de Rubik resuelto Incluso para el más idiota, como ven, son cuatro o cinco movimientos no más Con unas posibilidades, el que tenemos que se puede girar hacia la derecha, hacia la izquierda Vale, pero son dos movimientos, luego tener el sentido común de decir Bueno, devolvemos esto aquí, ahora está aquí hay que ubicarlo Bueno, es sencillo, es sencillo, es de lo más fácil ¿Hemos tardado? Pues hemos tardado un poco más de lo que puede tardar un profesional Algo más no, hemos tardado mucho más Un profesional de esto en el aspecto de que esas personas conocen muchos más algoritmos Para ubicar más cosas simultáneamente Diciendo hacia dónde van a llegar y cómo lo van a colocar Pero esta es la manera más sencilla cuando te inicias Para que aprendas a controlar el cubo, las cosas que puedes hacer con él Y bueno, un poco más Tampoco es un entretenimiento muy divertido Pero como digo, esto debería de ir en lo que son regalos para el váter Regalos de retrete Regalete, no sé Para que cuando estás allí, no te pongas a hacer algo Porque en realidad, con este método vas a tardar en resolver el cubo Pues, no sé, cinco minutos Si el cubo gira mal como el mío Porque esto es, mal, una porquería Pero si el cubo está bien, pues tardará un par de minutos No mucho más, según cómo se haya quedado de complicado Pues bueno, para no alargar más Pues espero que les haya gustado el tutorial Al que le haya sido útil Al que hayas querido ver cómo se resolvió un cubo Lo haya visto Y al que no le haya gustado Pues que se meta un dedo en el culo Gracias por ver y que les zurzan